¿Qué es el audiovisual español? Bueno, yo creo que el audiovisual español tiene dos puntos fuertes. Uno que es un audiovisual realizado con mucho talento, con gente que tiene una gran trayectoria, que tiene una gran visibilidad internacional y por otra parte que es muy diverso, que tenemos muchos puntos de vista. Yo creo que eso es algo muy dolar fuera de nuestras fronteras. Bueno, en el mundo de la animación española para mí uno de los referentes es Alberto Vázquez, que es un gran realizador, es considerado en Miyazaki europeo y en ficción me quedaría con Rodrigo Sorogoyen. Creo que es un realizador que está haciendo cosas espectaculares, muy transgresoras, muy frescas y muy diversas, como decía antes. Creo que la sostenibilidad es algo que todos tenemos que tener en cuenta en nuestra vida diaria y, cómo no, en el trabajo. En nuestro caso, como productora visual de animación, es más complicado porque nuestro trabajo se realiza principalmente en oficina. Ser eficientes en el uso de los equipos, de las luces, etc. Y luego ser los más responsables que podamos en el tema de viajes y desplazamientos a mercados, que podamos ser los más inteligentes en ese aspecto posible. Creo que la industria visual tiene grandes retos por delante porque la velocidad de cambio es increíble. Vamos muy deprisa y eso genera cambios constantes en ella. Creo que el primer reto es adaptarnos a esa velocidad, saber ser flexibles para ir adaptándonos a esos cambios. Y luego, como retos concretos, para mí destacaría dos. Creo que la formación, en el caso de la animación, el tener gente formada que pueda participar dentro de la industria. En la animación tenemos la suerte de que en los últimos años está creciendo el número de producciones de manera increíble y nos hace falta gente cualificada para ello. Creo que tenemos un reto. Y el otro, la internacionalización, el llegar a otros países, el conocer nuestro trabajo en otros continentes, en otros países y generar alianzas tanto para distribución como para producción. Creo que algo positivo de estos mercados es habernos vuelto a encontrar, habernos vuelto a ver las caras en persona, por la parte de ese ordenador que estamos acostumbrados. Y ha sido sorprendente poder encontrarme con compañeras y compañeros que aunque ya les conocía, como que les he vuelto a conocer y les he vuelto a poner cara y sobre todo actualizarnos de manera rápida que estamos haciendo todas y todos en nuestros proyectos para generar sinergias. Bueno, igual que antes comentábamos el tema de la sostenibilidad, creo que la igualdad es otro de los retos que tenemos no solamente en la industria, sino en cualquier capa de la población. Creo que, bueno, desde la formación que te comentaba antes, tenemos que trabajar para que las mujeres tengan la misma posibilidad de acceder a formación, de tener independencia para tener tiempo, para poder formarse, para acceder a posiciones de responsabilidad y sobre todo, bueno, pues en nuestro caso particular de la animación, tener la posibilidad de que ellas dirijan y cuenten historias, ¿no? Creo que tienen un prisma diferente, creo que pueden tener un barniz las historias muy particular y creo que hay que darles oportunidades para que cuenten desde su punto de vista historias nuevas y diferentes. Spain, your film made.